Y no tener que pagar deudas, que horror, en fin, dicen tengo 25 y soy fan turbia de Yeri, ay mana, pues si, me has de entender, dice yo apenas tengo 20, que bonitas pestañas un día me tienes que maquillar, besos al inmate, aparece en un video mio, quiero que aparezca en uno, así, muy vedette, tu así en modo baile, así bailando, ting ting, y moviendo la cintura, dice, que la hijo de estima de la revelación te dará un beso en la boca, ay mentirosa, churpia, mentirosa, te unes a la promesa, ay mana, primero di algo que no sea, que no sea mentira, es decir, di algo que no sea verdad, di algo que no sea mentira, por favor, aquí las mentiras no las toleramos, no toleramos una mentira. Así que, la que diga mentiras, la afunamos. Dicen, en Nicaragua hay un evento en conmemoración tuya. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, voy a guardar mis brochas, ahí está, chicas ya, miren, me voy a peinar el fleco. Ay, no puedo peinarme el fleco con estas uñas. Un consejo que me daría la Yerimua de 16 años, ponte a trabajar. Es mejor cuando trabajas desde adolescente porque de adulto te acostumbras a tener dinero y no puedes volverte un inútil de adulto. A huevo, necesitas tener dinero y trabajar y generar. Aparte, si empiezas a trabajar desde chavo te darás cuenta que no todo, no todo es la escuela, no todo es los amigos, no todo es la fiesta, no todo es lo que aparenta. A veces es mejor empezar a trabajar desde chico, volverse independiente desde chico y ya. Si quieres estar un poco menos estrés, te has regresado en tus veintes. Pero eso sí, haz ejercicio, perra. Me hubiera gustado empezar a hacer ejercicio de los 16, porque la condición física lo es todo. Yo ahorita soy una perra guanga, no tengo condición física. Necesito regresar otra vez a hacer ejercicio. Necesito acostumbrarme y hacerme de hábito hacer ejercicio. Eso es muy importante. Y no pierdas tu tiempo tanto con los novios. Pierdes mucho el tiempo con los hombres. Los odio, los odio. Ay no, quitan tiempo, quitan tiempo, quitan tiempo, quitan tiempo de mujer. En fin. Estorban a veces, estorban. Hay unos que estorban. Estorban. Pero bueno, vamos a echar todas mis maletas. Estorban. Ya quiero componerme de la gripa. ¿Dónde está? Y ahora sí. Ya como de todo mi maquillaje. Listo. Ahora sí. ¿Cómo ven? Es que aquí donde estoy hace calor. Hoy. Listo. Ya me siento perra. Ya me hacía falta estar maquillada. Creo que acá hay mejor luz. Sí. En el baño siempre hay mejor luz. Miren. Ya me hacía falta como sentirme perra. Como que me sentía que dio un perra. Pero vean. Ahí está. Me encanta como me veo. Me gusta mucho mi nuevo look. Fíjense que recibí también comentarios negativos respecto a mi nuevo look. Pero es que este look es muy temporal. O sea, real este look. Me lo hice. Más que nada por los videos musicales. Porque quiero que el cabello se me vea súper llamativo. Súper loco. Y ya pues peinado se ve increíble. Pero me gustó. O sea, esta etapa de Yerimua muy pelirroja. Me gusta. No sé ustedes. Está divertida. Siento que está cool. Ya ahorita. En febrero me lo voy a volver el pelirrojo que tuve desde un inicio. Quedaba más hacia lo castaño. Y me voy a quitar las extensiones de cabello. Me voy a dejar mi cabello natural. Entonces, este. Pues voy a descansar ahora sí que de las extensiones. Pero, pues les digo. En este mes vamos a grabar otros dos videos musicales más. Los voy a grabar ahorita el 12 y 13 de enero. Entonces, pues ni modo chicas. O sea, ahora sí que me tengo que aguantar con estas uñotas y este cabello. Y ya de ahí descansamos al look que es como más natural. Como un pelirrojo más natural. Pero me gustó mucho el cabello. Siento que está muy llamativo. Está muy loco. Está muy divertido. Me gusta. Y ya. Me voy a regresar aquí. Bueno. Dicen que daste hermosa. Gracias. ¿Me mandas un saludo por ti? Saludos, perra. A ver. Vamos. Ah. Me voy a despedir ustedes de una vez. Voy a grabar unas cosas que tengo que grabar. Y pues nada, chicas. Solo quería pasar el rato con ustedes. Ah. Les dejo a recordar que Bratiputi sale en unos días. La siguiente semana. ¿Ok? Ya sale Bratiputi la siguiente semana. Así que vayan a hacer el trend en TikTok. O si no les va a salir conorrea la panocha. ¿Qué? Así que corran a hacer los trends en TikTok.